classic contra ellos abuelita de batman El esconderse. ¡He localizado otro! ¡Aguante! ¡No sé que estás ahí! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No te pares ahora, jefe! ¡Tengo un bandido por aquí! ¡Aguante! 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 ¡No ve a él! 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 ¡Ah! ¡No ve a él! ¡Viene un ascensor! ¡No ve a él! 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 Ahí, otra góndola. Parece que lleva directamente al templo principal. Ya queda poco. ¿Cómo va todo, par de dos? Hasta ahora todo bien. Estamos llegando al templo principal. Recibido. Estoy tan cerca de la biblioteca como puedo. Hay una especie de barrera. Estamos intentando encontrar la forma de sortearla. Los mantendré informados. No sé quién destruyó Riggs, pero seguro que no fueron ustedes, bastardos. ¿Cómo no va a esconderse de nuevo? Date por muerto, ¿me oyes? ¡Muerto! ¡Alguien o alguien! ¡Au! ¡Au! ¡Suscríbete! 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 Es la flota delgehónal más grande que jamás he visto. La más grande que nadie ha visto. Entra al templo y mata a pesar antes de que nos detenga.